Hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de este canal si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de cada vídeo que subamos en esta ocasión les traigo el capítulo 144 de la novela turca una luz de esperanza empecemos bueno mis amigos este capítulo inicia con les lihan y halil podemos ver que ellos tienen una pequeña discusión porque en es lihan se ha puesto a revisar las cosas de halil y entre ellas pudo encontrar un documento el cual habla sobre el embarazo de philip recuerden que ella se había hecho una prueba de embarazo y se le había entregado a halil y halil había dejado estos papeles guardados según él pensaba que estaban bien guardados pero ella los encontró y podemos ver que cuando ella va a reclamarle sobre estos papeles él se enoja mucho y ella le dice que no le va a dar el divorcio tan fácilmente como él lo piensa y empieza a manipularlo y empieza a decirle que ella no se va a divorciar de él sólo por hacerle la maldad a halil para que no se pueda casar con philip les lihan está muy enojada y muy triste a la vez porque ella nota el cambio el cambio de trato que le da a halil ahora ahora que está enamorado de philip porque anteriormente él la trataba muy bien a ella pero ahora como está enamorado de philip le da un trato muy diferente la insulta y hace tantas cosas con ella que ella está asombrada del cambio que él ha dado bueno mis amigos esto ha sido todo por este día si no lo han hecho le invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones y le den like a este vídeo nos vemos en la próxima